Ante los constantes robos y hechos de inseguridad a los que están expuestos los ciclistas en Neuquén y en la región han decidido manifestarse. Estamos en comunicación con Pablo Dana, él es ciclista, ya está en línea con nosotros y le agradecemos su tiempo. Pablo, buen día. ¿Qué tal Valeria? Buen día a vos y a Luciano. ¿Cómo les va? Buen día, muy bien. Bueno, es ya habitual, nosotros cada día tenemos información acerca de algún robo, hurto de bicicleta, estos delincuentes que ingresan a los domicilios y se llevan la movilidad de las personas. ¿Es por esto que ustedes han decidido manifestarse? Sí, por supuesto. En cuanto a la cantidad de robos que se han ido incrementando con el correr del tiempo, bueno, y cada vez con más violencia, ¿no? Primero era que sacaban la bici, después punta de cuchillo, navaja, bueno, se han ido incrementando los robos y, bueno, no vamos a esperar nosotros que usamos la bicicleta como medio recreativo, digamos. También hemos sufrido constantes robos. Cuando digo nosotros, los que hacemos de forma recreativa la actividad, el que la usa para trabajar, el que lo hace en forma deportiva, o sea, es constante los robos y en cualquier punto de la ciudad. Por eso que nos decidimos juntar y movilizarnos para buscar mejor seguridad y para ver de qué manera nos vamos a poner de acuerdo como para darle seguridad a la gente que anda en bicicleta, ¿no? Pablo, hay números estadísticos, ustedes mencionan que al menos 7 bicis por día se roban en Neuquén. ¿Ustedes han podido constatar esto? Sí, en realidad hay días que sí, hay días que... pero la constante son 2 o 3 bicicletas por día. Y veníamos de ponerle de hace 3, 4 años atrás de 2 por semana. Entonces se ha incrementado bastante y a la vez se ha incrementado mucho el mercado negro, digamos, que es... Cuando van a la bicicleta, la desarman y te venden las partes. Claro. Eso es otra de las cosas que hay que parar y que nosotros tenemos como eslogan, no compres bicicletas robadas, no compres cosas que no sabes la procedencia. Claro. Eso te iba a preguntar, Pablo, ¿por dónde se mueve el mercado negro de las bicis? Teniendo en cuenta la cantidad de robos que nos mencionás, tiene que haber un movimiento importante, pero ¿por dónde? ¿Por las redes sociales? ¿Hay comercios? ¿O dónde es? Sí, por redes sociales fundamentalmente. Vos entras a cualquier página, grupo de estos que se arman de Facebook y venden partes, te venden las tarjetas que hacen los comercios, esas tarjetitas de identificación que te dan, que no sirve para nada en realidad, porque es lo que te dan, vos vas a comprar una bicicleta a cero kilómetro y te dan la factura y una tarjetita de identificación que sin ningún... O sea, se puede violar perfectamente porque va a una imprenta y te hacen un millón. Entonces te las venden cuatro por quinientos pesos, ocho por mil, qué sé yo. Es una cosa que no tiene sentido ya eso. Por eso que en Neuquén hay uno de los concejales que está trabajando sobre, ya que presentó un proyecto de ley, y está trabajando sobre una aplicación donde la idea es tener un registro de crisis y poder ponerle alguna identificación inviolable que vienen para las bicicletas y que cada policía, por ejemplo, que ande en la ciudad, pueda escanear ese código y de alguna manera verificar que sea el que anda en la bicicleta, que sea el que coordina con los datos que tiene la bicicleta. Pablo, en este sentido, ustedes se van a manifestar hoy, recordanos a partir de qué hora para que aquellas personas también que estén interesadas se puedan sumar. Hoy va a ser 19.30 horas en el monumento a San Martín. Como idea es llevar una remera negra y luces, casco, barbijo y toda la protección personal que tenemos que tener en estos momentos. Y la idea es dar una vuelta por ahí por la avenida y demás. Allí vamos a estar, Pablo, le agradecemos mucho este tiempo. Gracias a ustedes por contactarnos, un abrazo muy grande, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!